que toda escala mayor, que son los jónicos, todos los jónicos son escalas mayores, de todos los jónicos nacen siete escalas, de este jónico, la mayor, y como la mayor tiene tres sostenidos, todas sus escalas tendrán tres sostenidos, porque los jónicos, mejor dicho, la escala de la mayor, llamado jónico, que esta es la escala de la mayor jónico, como toda escala mayor natural tiene tres sostenidos, en fa sol y do, o do fa sol, este es la mayor jónico, dórico, fricio, lirio, mixolirio, eólico, escala menor, locrio, y nuevamente jónico. Entonces, la mayor, jónico, tiene sus escalas modales con el mismo sostenidos que lleva la escala, tres sostenidos, tres sostenidos, tres sostenidos en cada escala, se ven cuatro porque se repite fa y fa, pero todos tienen sus tres sostenidos, por ser la mayor, porque la mayor es un jónico, o la mayor natural, por ser mayor tiene sus tres sostenidos en su escala, ese es algo universal, así como la escala de si tiene sus cinco sostenidos, como escala mayor natural, si mayor tiene sus cinco sostenidos, y al tener cinco sostenidos, los cinco sostenidos bajan para acá de escala modal, se van repitiendo todos los sostenidos, y lo mismo sucedió acá con la mayor, donde todos los sostenidos, que tienen la mayor, que son tres en este caso, do, fa y sol, se repiten cada escala modal, estos sostenidos ya son, que bien bajan de esta segunda escala, pero son los mismos tres sostenidos que tiene esta escala, y que tiene esta escala, porque es el mismo, es la misma escala, que se traslada a sus sostenidos, y por eso cada escala modal siempre termina con sus tres sostenidos, este sostenido viene de fa, este de do, a pesar que es la segunda octava, porque se está trasladando, y el sol, pero con el sol, y como empieza en fa, jata el fa, fa a fa, por eso sí, pero siempre son, los tres sostenidos, fa, porque se repite fa a fa, pero siempre son estos tres sostenidos, estos tres sostenidos, y el sol que se repite, y los tres sostenidos, en el caso de la, jónico, que es la misma escala, la, jónico, donde estamos iniciando, poniendo estas dos escalas, para que con estas, en base a estas dos escalas, salieron los, modos, de la escala mayor jónica, se llama la mayor jónico, es la mayor, porque tiene tres sostenidos, y aquí es, si jónico, porque tiene cinco sostenidos, porque la escala mayor, tiene cinco sostenidos, y como la tiene tres sostenidos, todos trabajan con tres sostenidos, y como el jónico de sol mayor, que es otra escala mayor, entonces, esta escala de sol mayor, tiene solamente un sostenido, su otra escala, un sostenido, toda escala, un sostenido, otra escala, un sostenido, así tenga cinco, seis, siete octavas, todas sus octavas, llevarán un sostenido, solamente en la nota de fa, entonces, como, como se trata de, de la escala de sol mayor, jónico, y aquí nacen sus escalas modales, por tener la escala sol mayor, un solo sostenido, todos tienen que bajar, con un sostenido, en cambio, en la escala de si mayor, bajaron con cinco, porque la escala tenía cinco sostenidos, aplicando el patrón mayor, aquí, cuando se empieza en sol, al aplicar, el patrón mayor, para la escala de sol mayor, por empezar en sol, coincide en no poner sostenidos acá, ninguna alteración, le tocó solamente ponerle en fa sostenido, entonces, cuando hace sus escalas modales, solamente ya se aplica, un sostenido para cada escala, un sostenido para cada escala, un sostenido para cada escala, para cada escala, por eso es que, ¿por qué no se pone más sostenido? porque la escala principal, que es sol mayor, donde nacen todos los, las escalas modales, no tienen más que un fa sostenido.